1, 2, 3, probando audio. ¿Cómo estás? Soy Ignacio Corrales y en este video te quiero hablar sobre cómo es que yo utilizo un antídoto para el miedo. Mi antídoto para el miedo. Todos hemos sentido miedo alguna vez en la vida y yo te voy a revelar en este video cuál es el antídoto que yo utilizo. ¿Bien? Para ello te quiero contar una pequeña historia o la historia de la frase burn the bridge o quema el puente. ¿Bien? ¿Bien? Hay quienes atribuyen el nacimiento de esta frase a una maniobra militar de Hernán Cortés en el siglo XVI. Lo busqué en internet. No es que sea tan experto en la historia, ¿vale? Pero el primero en realmente probar esta suerte con este método fue realmente Alejandro Magno en el año... digamos, tres siglos antes de Cristo. En el año... sería cuarto antes de Cristo. Bueno, da lo mismo. Hace mucho tiempo atrás. ¿Bien? Y esa frase militar de quemar las naves, ¿no es cierto? Se mantiene o mantiene su sentido original desde entonces hasta hoy día. Inclusive incorporado en el lenguaje coloquial que usamos todos los días. Tanto en inglés como en español. En español le llamamos quemar las naves. Y en inglés se le llama burn the bridge o quemar el puente. Inclusive hasta dos mil años después de que esta frase de alguna manera fue inventada. ¿Bien? Hay una versión que atribuye que el nacimiento realmente de la expresión, como decía recién, se le atribuye a Hernán Cortés. Esta es relacionada con la conquista de México en 1521. Miren, internet no es que sea tan experto. Y cuenta que durante esta operación se produjo un motín. Y en el motín, ¿no es cierto?, del caudillo, tras la correspondiente consejo, lo que hizo fue Hernán Cortés quemar todas las naves que habían de alguna manera en el puerto. Todos los barcos atracados que habían en el puerto. Tal que nadie tuviera la tentación de reclutar o la tentación de alguna manera... Opa, un segundo. ¿Qué dice acá? Control Z, ahí está. La tentación de salir corriendo, básicamente. ¿Ok? Ahora, la verdadera historia o la segunda versión que hay respecto al origen de esta frase quemar el puente dice relación con Alejandro Magno. ¿Bien? En el siglo, si gustó leyendo acá, el siglo III antes de Cristo. Esto fue contado por Manuel Campesano en su libro Alejandro Magno. O mejor dicho, la excelencia del liderazgo de Alejandro Magno. Cuenta la historia que al llegar a las costas de Fenicia, Alejandro Magno observó, ¿no es cierto?, que sus enemigos se triplicaban en cantidad, en número. Y por lo tanto, veía como sus tropas estaban derrotadas, inclusive antes de salir a la batalla. Fue entonces cuando Alejandro Magno, al desembarcar, la primera orden que dio fue de quemar las naves. Imagínate, llegas al puerto, hay una enorme cantidad de enemigos por todas partes y tu general quema las naves. ¡Wow! Imagínate lo que eso significa. O sea, el único camino o vía de escape, de regreso a mi familia, a mi seguridad, estaba ahí, quemando los barcos y me los habían quemado. Y fue desde entonces donde nace esta frase de que, señores, caballeros, imagínate, caballeros, señores, la única forma de regresar a casa es con los barcos de nuestros enemigos. Entonces, lógicamente que el espíritu de lucha aumentó muchísimo. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo? Porque te estoy dando la explicación de la historia del origen de esta frase. Es porque en nuestro cerebro hay dos grandes áreas. Está el área límbica, ¿cierto? Y el área cognitiva. A ver, se mezclan todas estas cosas. Yo no soy experto neurológico, pero básicamente yo a esto le llamo, ¿cierto? Que dentro de nuestros cerebros tenemos el ángel y tenemos el diablo. Dentro de nosotros mismos hay dos, tenemos dos yos. Dentro de mí tengo dos personas, dos personajes dentro de mí, dos personas dentro de mí. Bien, para explicar más profundamente, creo que es el sistema límbico. El sistema límbico, que es lo que estoy leyendo aquí, es el sistema formado por las variables estructurales cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Está formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, bla, 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 bla. El sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro que básicamente controla nuestras emociones. Bien, nuestras emociones, nuestra relación fisiológica. Básicamente está diseñado genéticamente para cumplir dos grandes funciones simplificando el cuento. Una es la de sobrevivencia y dos la de reproducción. ¿Quieren un ejemplo? Bien. Algunos de ustedes tendrán un amigo, conocido, pariente, por ahí, que se habrá reproducido más de una vez sin querer queriendo. ¿Ok? A mí me pasó. Yo fui padre a los 19 años. Y sin querer queriendo, mi instinto límbico hizo que yo me reprodujera. Mi segunda hija, nació, por supuesto, de mi primer matrimonio. Y aunque no fue una cosa que nosotros no la quisiéramos, definitivamente no fue planificado. Y curiosamente, mi tercer hijo, Tomás, con mi actual pareja, hermosa mujer, María Lidia, a la cual le mando un saludo maravilloso, espectacular. Ahora, extraordinaria mujer, también me ha dicho que está embarazada en el peor momento de la historia financiera que yo me encontraba. Ahora, la otra función que cumple el sistema límbico en nosotros es la de sobrevivencia. Entonces, cuando tú ves, ¿no es cierto?, cuando tu cerebro ve que no hay otro camino para sobrevivir, cuando quemaron las naves, ¿no es cierto?, atrás mío quemaron las naves, no hay otra forma de sobrevivir que derrotar al enemigo, nuestro límbico se alinea hacia adelante con mucha más intensidad. Un ejemplo de esto, un mejor ejemplo de esto podría ser mujeres madres, por ejemplo. Imagínate que yo te hago correr a ti, madre, mujer, tú que me estás escuchando, 100 metros planos, y te hago correr. ¡Vamos! ¡Corre, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! Y te hago hacer esto repetidas veces. Probablemente, después de un cierto periodo de tiempo, tú inclusive logres mejorar sustancialmente el primer intento que hiciste hace un par de días atrás o semanas atrás. Ahora bien, si yo te hago correr, o pongo tu hijo, eso es, pongo tu hijo a 100 metros de distancia, y no sé, en el medio de la calle, porque simplemente se descuidó jugando con una pelota, y en ese mismo instante observas, tu mamá, que un vehículo se aproxima peligrosamente con un señor mirando el celular, curiosamente, mirando el celular, mira qué curioso. Opa, tu hijo corre peligro, corre fuerte peligro. Yo podría estar prácticamente seguro que tú esos 100 metros los corres más rápido que cualquiera de los otros intentos anteriores. ¿Qué es lo que pasó ahí? Tu sentido límbico de supervivencia, de sobrevivencia, hizo que tú te alinearas en un esfuerzo que tú nunca jamás imaginaste que eras capaz de conseguir, de lograr. Entonces, otro ejemplo, las dietas. ¿Quién alguna vez ha dicho? No, este es un buen ejemplo. ¿Quién alguna vez se ha curado? ¿Quién alguna vez ha despertado con caña? No sé si ese término se usa en tu país o no, pero básicamente es cuando tú bebes mucho alcohol, y al día siguiente amenazas con un dolor de cabeza que no te aguanta nadie. ¿Quién ha dicho que levante la mano? ¿Quién ha dicho que nunca más va a beber? Y por algún motivo, tu sistema límbico, tu diablo interno, ahí llegó mi hijo, tu diablo interno te hace tomar alcohol nuevamente. ¿Quién alguna vez dijo que se iba a levantar a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y comenzar una dieta? Y cuando sonó el despertador, pusiste otros 5 minutitos. Opa. El diablo que llevas dentro siempre te está jugando una mala pasada, siempre te está llevando hacia el lado oscuro, siempre te está llevando hacia el proteccionismo. Guardemos energía, hay que sobrevivir, o hay que reproducirse. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy contando esto? ¿Por qué estoy contando este ejemplo? Es porque yo cuando quise, yo generalmente, cuando yo me veo enfrentado a situaciones que me dan miedo, tiendo, tiendo a quemar las naves, tiendo fuertemente a quemar las salidas. ¿Ok? Tiendo a eliminarme los botones de pánico. Tiendo a... ¿Y cómo hago este proceso? ¿Cómo mentalmente hago este ejercicio? ¿Ok? Esto es un ejercicio mental que podrías tú mismo copiarme. Yo hablo con mi mujer, hago, tomo un papel y un lápiz, aquí un papel y un lápiz, y anoto mi peor escenario posible. Quiero hacer esto. Quiero salvar la empresa de turismo de la quiebra. Yo siento que yo la puedo salvar, pero a salvarla que implica un riesgo altísimo. ¿Cuál es el peor escenario posible? Hablo con mi mujer, lo evaluamos y dijimos, ¿Estamos dispuestos a sufrir las consecuencias de tomar esta decisión, es decir, de quemar las naves? Es decir, de perder la guerra y morir en el intento? ¿Estoy dispuesto a hacer eso? La respuesta es sí. Si la respuesta es sí, entonces queman las naves. Si la respuesta es no, cuidado. Pero tienes que estar dispuesto a luchar con tu diablo interno, porque tu diablo interno no te va a hacer regresar a la nave y no luchar contra tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Tú defines quién es tu enemigo. Tus miedos, tú solamente sabes cuáles son tus miedos. Para algunas personas puede ser la excusa del tiempo, para algunas personas puede ser la excusa del dinero, para algunas personas puede ser la excusa de que no sé nada de computadoras, para algunas personas puede ser... Vaya, cualquier excusa que tengas en tu mente para no despertarte a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, para sobrevivir, a lo mejor es más cómodo seguir en tu trabajo. Pero el dolor se va. El dolor se va y el conocimiento queda. Es por esa razón que yo tiendo a quemar las naves. Y ese es el vehículo que yo utilizo para avanzar en la vida, para superar mis obstáculos. Si decides quemar tus naves, tú eres el único responsable de esa decisión. No yo, no tu jefe, no tu mamá, no tu vecino, tú. Y tienes que ser lo suficientemente hombre, lo suficientemente mujercita, para serte responsable de las decisiones que tomas. Tú eres el único responsable de tu futuro, de tu negocio y de tus resultados. Con eso dicho, me despido. Nos vemos en el próximo video. Déjame tus comentarios para ver si estás de acuerdo conmigo o no. Y nos vemos en el próximo video. Soy Ignacio Correreza. Chao.